¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Bien! ¡Bueno sí, gracias, gracias por todo eh! Les favoritos hasta la próxima ¡Que me apuntan! Y bueno, ya estoy Tío, ya estoy Bueno, vamos a por la bandera Corre, 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 que no hay nadie Sube, sube Vamos No sube La bandera, la bandera A la azul, la azul, la azul, corre Cogemos, la cogemos Es nuestra, es nuestra Que no la roben, eh Puto, es San Inerte, no nos mires Qué pollas No De puta No quiero vivir Venga, apago sobre ti Ah, o está roto No, yo no estoy roto No, digo el quad Ah, el quad sí que está roto A ver, tío Vamos a aprender cómo conducir con un quad, ¿vale? Y cómo bajar por esta montaña, ¿vale? Es muy sencilla, así que A ver, primero de todo La agüita, a ver qué hay que hacer Agüita Pues eso, ¿vale? Primero es eso, ¿eh? Primero de tener un carnet de conducir Como exactamente yo Yo lo tengo, ¿vale? De los chinos me vale a un euro Así que, bueno Lo puedes comprar fácilmente Luego de tener un conductor Que no sea temerario, ¿vale? Y bajar por los lugares seguros, ¿eh? Y con cuidado, ¿vale? Así, mira, un ejemplo Un ejemplo como tenéis que bajar, ¿vale? Es sencillo, tío Lugares donde no es peligroso Tranquilamente Con conductor Tranquilo, ¿vale? Con carnet de conducir Pues eso ¡Olé! ¡Hijo de puta! ¡Holo! Hablamos saltado por encima ¡Holo! ¡Holo! ¡Oh, oh! ¡Holo! 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 ¡Lalalalalala! ¡Jole, nalala! ¿Qué pasa? ¡Ole! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Pacanesta! ¡Pan Gangnam Style! ¡Pan Gangnam Style! ¡Pan Gangnam Style! ¡Op! 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 ¡Pan Gangnam Style! ¡Ole, nalolo! ¿Qué pasa? ¡Ole! ¡Ay, Dios mío! Ahí vamos para AD o por ahí, ¿no? Hago una banderita ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Pero por qué gira? A ver ¡Pan Gangnam Style! ¡Oye! ¿Tú tomas Red Bull? ¿Sabes que el Red Bull te da alas, no? No, a mí no me gusta el Red Bull. ¡Es asqueroso! Es que el Red Bull te da alas, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Me puse en el mapa! ¡Muere, cabrón! ¡No! ¡Corre, perra! ¡Ala! ¡Cajo en la hostia! ¡Me quedas la línea!